Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Díaz. Bueno, no me va a entretener mucho, daros mucho la chapa, con la publicidad de siempre. Pero bueno, venga, vamos a hacer este apartado. Decíamos que tenemos que calcular la presión total de la mezcla. ¿Cómo se puede hacer? Pues de muchas formas. Por eso quería que lo hicieseis vosotros por el método que sepáis hacerlo o que os parezca más fácil y comprobamos. Nosotros sabemos que todo gas ocupa todo el volumen del recipiente que lo contiene. Es decir, ¿cuál es el volumen de O2? El volumen de O2 sería 0,02 más 0,05, es decir, 0,07 litros. ¿Cuál es el volumen de argón? Pues también, sería 0,02 más 0,05. Bien, esto lo explicamos en el anterior vídeo. Nosotros tenemos calculado los moles de O2 y los moles de argón. Entonces, ¿cómo podemos calcular la presión total? Podríamos calcular la presión parcial, por ejemplo, de O2, la presión parcial de argón y luego sumarlas. Es decir, la presión total es la suma de todas las presiones parciales. Presión de O2 más la presión de argón. ¿Cómo podemos calcular la presión de O2? Pues podríamos hacer presión de O2 por V total es igual a NO2RT. Aquí no me gusta poner V total por un motivo. Entonces, el volumen, porque el volumen de O2 es 0,07. Y el volumen de argón también es 0,07. ¿Y el volumen total cuánto es? 0,07 también. Pero bueno, no me gusta ponerlo. Yo prefiero poner siempre y llanamente V. También podría calcular luego la presión parcial de argón. ¿Sí? V por V es igual, como es de argón, por RT. ¿Vale? Y luego sumar esta y sumar esta y obtendríamos la presión total. También lo podríamos hacer por las leyes de Dalton de las presiones parciales. Porque en el vídeo anterior calculamos las fracciones morales. ¿Qué podríamos hacer? Presión de O2 es igual a fracción morada de O2 por presión total. Bueno, esta no la podríamos hacer, ahora que me doy cuenta, porque desconocemos la presión total. Pero también, ¿cómo lo podemos hacer? Podemos hacer directamente la ley de los gases ideales. Que es como yo lo voy a hacer. Ya voy directamente a esta, es decir, yo puedo calcular las presiones parciales y luego sumarla. O hacerlo en este caso directamente aquí. Pues oye, sería más fácil hacerlo directamente aquí. Entonces, vamos a ello. Presión total. Es igual a moles totales por RT partido el volumen. ¿Sí, verdad? Bien, ¿cuáles son los moles totales? No lo sé, pero lo calculo rápidamente. ¿Por qué? Si tengo estos moles de O2 y estos moles de argón, si lo sumo, ¿qué tengo? Pues si lo sumo, tengo los moles totales. Que ahí me dio 14,98. Sí. Por 10 a la menos 4. Esos serían los moles totales. Venga, pues lo sustituimos aquí. 14,98 por 10 a la menos 4. Por RT que es 0,082. Por la temperatura, que son 293 Kelvin, ¿verdad? Partido el volumen que es el mismo. ¿Vale? 0,07. Quiero que entendáis esto que parece fácil, pero muchísima, muchísima, muchísima gente se lía. ¿Eh? 0,51 atmósferas. ¿Vale? Venga, lo subrayamos. Nos ponemos un bien. Le damos al botoncito de me gusta. Os suscribís a mi canal. Si no estáis suscritos. Y pasamos al siguiente ejercicio. Venga, nos vemos.